Ayer vimos como el gobierno de Esquerra Republicana y Juntsport Cataluña llamaban a la gente a ir al aeropuerto y después ese mismo gobierno le recibía a golpes de porra de una forma desproporcionada. También vimos al señor Torra ayer decir que él no sabía nada del operativo, desentendiéndose totalmente de lo que pasó ayer, siendo como es él el vicepresidente. Ayer vimos al señor Aragonés como en declaraciones se desentendió de lo que había sucedido ayer, diciendo que no era de su competencia cuando él es el vicepresidente del gobierno. Nosotros creemos que el gobierno de la Generalitat tiene que dar explicaciones sobre lo que pasó ayer y Esquerra Republicana tiene que dejar de vetar esas comparecencias de su consejero de Interior o de quien sea para explicar lo que pasó ayer. No puede ser que cargos públicos con responsabilidades animen a la gente a ir a una acción en el aeropuerto y después ese mismo gobierno golpee de órdenes para golpear a esos manifestantes. Gracias. Gracias.